Hola, soy el Instituto Miquel Viada, de al año 2014 a 2015 y vine a presentar un proyecto que me hace un día, que es un fondo de estructuras, de estructuras, máquinas simples, como de esta y esta, transmisión de movimientos y fuerzas, por ejemplo, estas que veis aquí, circuitos eléctricos, pujaré en marcha al pont para que veáis que cuando el pont empieza a pujar, el semáforo se pone en vermel. Elgarvamos. 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 Ahora veremos que hay algún baixa y el semáforo se pondrá en verde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!